Gastón, bienvenido a estar con nosotros en la mañana de Tirando Paredes. Hola, buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno, felicitaciones. No, muchas gracias, la verdad que estoy muy contento de lo que se logró. Y bueno, más rato, pensando que bien. Claro. A ver, ya el hecho de haberte quedado en Inglaterra, de haber decidido quedarte en Inglaterra, fue importante, teniendo otras posibilidades también. ¿Por qué elegiste, por ejemplo, el boro? Porque dentro de los equipos que había, creo que con el nacimiento de mi hija en enero, no podía viajar, no podía pensar en ir en otro país, sino en estar en Inglaterra. Yo quería estar en Inglaterra para demostrar que puedo estar a la altura de Trembley. El boro era una buena opción para, bueno, para dar ritmo, para jugar. Ya hablé con el entrenador y me expresó las ganas de que él tenía que estuviera con él y que la gestión se iba a tener. Claro. Aparte se da, Gastón, que un equipo donde tenías varios uruguayos, como Estuani, como Carritos de Pena, está también el ex nacional en el arco, Ido Perkovic, justamente dentro del equipo. ¿Varios uruguayos para el ascenso? No, 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 sin duda. Y creo que se oyó bastante también y las ganas de subir que tenía en el equipo y que estaban bien y que una mano podría venir bien. Así que son muchas cosas que, bueno, que uno por ahí en poco tiempo a veces, que no tiene mucho tiempo para pensar porque mi idea era quedarme en Sojanto, perder un lugar. No se me dio la oportunidad ni siquiera. Así que, bueno, uno tampoco tiene que ser tan terco y quedarme en donde quieran, ¿no? Sino buscar jugar, tratar de volver a la selección, que es importante. Se cumplió también, que era un objetivo que me había pasado. Así que, bueno, contento. Ahora pelear un lugar ahí y tratar de ir a la Copa. Claro. Hablemos un poquito más del boro. ¿En qué posición te estaban colocando? ¿Ibas variando por los partidos que hemos visto o ibas variando? Bueno, también dependiendo de los partidos, pero generalmente en el contorno de punta. Sí. Si me metí un poco por izquierda o por derecha, pero generalmente juega el mundo 10. Claro, claro. Porque en el fútbol inglés, el 10, el enganche, por lo general no se usa. Pero, si te pones fijar, ahora lo que más está de moda es 4-2-3-1. 3-1, claro. Casi todos los 3-1. El 3, los 3 del medio, tenés dos por fuera y un 10. Casi todos los equipos han nacido hoy en día. Así que, que se ha vuelto, si bien no es el 4-3-1-2, como estamos acostumbrados nosotros, es un 4-2-3-1. Claro, claro. En una posición donde me siento cómodo, estoy acompañado con los de afuera, con los del medio, creo que me siento muy cómodo ahí. Claro. Gastón, ¿cuántos goles? Siete, creo. Siete. Siete. Siete goles. Y la verdad que muy contento con los números, creo que siete, cinco partidos, creo que lo sí. Me dejaba, me dejaba muy contento. Fueron muchos partidos en poco tiempo, pero con tres meses jugamos casi ocho partidos, creo. La verdad que una liga, si bien por ahí no es el nivel de Premier League, pero es muy exigente en lo que es intensidad y garantía de partidos que tenés en tan poco tiempo. Gastón, algo importante, ¿no? Porque volviste a estar en una preselección ahora de Uruguay, de cara a la Copa América Centenario, y justamente lo que conversabas con Fabián, tuviste más continuidad, porque por ejemplo lo estabas observando desde la temporada 2012-2013, parece que no jugabas tantos minutos como en esta 2015-2016 con el Boro, y tampoco habías convertido tantos goles como en esta oportunidad. ¿Tiene que ver con la posición y también pensando ahora en tu posibilidad de estar con Uruguay? No, sin duda que sí. No solo en la posición del campo, sino también en la confianza que te dan a la hora de decir vas a jugar ahí, y eso es importante para el equipo, contamos contigo, y eso es muy importante a la hora de jugar, ¿no? Estar tranquilo que tanto el entrenador como los compañeros confían en vos y ponen una ficha en que vas a ser bien, y eso creo que también es importante. Y bien, creo que estos números para la cantidad de partidos que jugué son muy buenos y me dejan muy tranquilo. Claro. Más allá de la excitación a esta preselección de 35 jugadores, ¿has tenido algún contacto directo con el cuerpo técnico liderado por el maestro? Sí, el maestro siempre está en contacto con todos nosotros, así que ya he hablado con él, sabemos que nos siguen a todos, todos los que por ahí estamos en la lista, también los que no están, y sabemos que no van todos, así que nada, estar con tranquilidad como siempre, sabemos que el maestro va a llevar a lo que él piense que están mejor físicamente y políticamente en ese momento, así que todos tenemos chances, así que ahora tratar de disfrutar, porque volver a la selección es algo muy lindo, y después de un tiempo creo que se va a disfrutar un poco de mano. Tremendo corte estuviste el otro día, ¿eh? Asustado a través de la foto, recién lo decía justamente Pillo. La verdad que en el primer momento en el contacto me dolió, pero no fue algo que diga desde el principio, si me rompió, me lesionó gravemente. Después cuando veo la herida, sí me preocupó un poco más, veía el hueso, directamente ahí, estaba muy abierto, profundo, y ahí es donde fue que me solté un poco más, pero podía mover el tobillo y la pierna la podía sostener bien, así que por un lado estaba tranquilo, pero sabía que no era algo simple. ¿Cómo has visto a Cristian? Porque sobre todo Stoani ha tenido varios minutos, bastante más lamentablemente que Carlos de Pena, y Stoani ha jugado como de esos tres media puntas por derecha, o sea, siempre a tu derecha que vos sos el del medio. ¿Cómo lo has visto en esa función? ¿Cómo te has entendido con él en la cancha? Bien, bien, sabemos que Cristian no es punta, no es un juego que por naturaleza es extremo, así que, bueno, en ese sentido está el time limitado, ¿no? Es cuando un jugador es nato y siempre está pensando en el gol y que lo metan en la banda por ahí, es algo frustrante, ¿no? Pero creo que lo hizo bien, hizo muchos gores también, siempre nosotros tratamos de, cuando estamos en la cancha, de donde nos toque, de dar lo mejor, y creo que él lo ha hecho muy bien y lo ha demostrado durante todo el campeonato. Como no hemos tenido la posibilidad de charlar antes, te lo consulto ahora. En el verano nuestro, en el invierno de ustedes, ¿qué tan cerca estuviste de venir a Peñarol y lo otro? Obviamente era el nacimiento de tu hijo, le impedía a tu señora viajar, y eso nosotros lo explicamos en aquel momento, del por qué no llegaste, y vos mismo lo acabas de explicar con nosotros en la charla. ¿Pero qué tan cerca estuviste? Nunca se me pasó en la cabeza de irme de Inglaterra. Estaba pasando un momento muy lindo con mi familia, la niña ya estaba a punto de vencer, así que dentro de los posibilidades de la mejor siempre fue estar algo cerca de acá, ni siquiera España o Italia, porque era cara moverme, y cuando me ves con una niña muy pequeña no es fácil. Así que lo primero que se buscó fue estar en Inglaterra, queriendo ir a la cima. No había tenido tanto la oportunidad de jugar tantos partidos, y era algo que yo deseaba, ¿no?, quedarme y pelearla acá. Yo que me estaba agarrado, se dieron las cosas como se planeó, se dio una mano al boro para subir, y bueno, ahora tenemos que decir lo que pasa. Bien. ¿La idea es seguir en el boro? ¿Quedarte en Inglaterra? Sí, desde el momento, ahora pensamos en la selección y después ver lo que pasa, qué es lo que quieren ellos. Y se me también va a cantar para Dan Sufanto, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Gastón, hace un rato te preguntaban los compañeros, a ver, contale un poco a la gente, porque la verdad, digamos que el impacto de las fotos que llegaron aquí a través de las redes sociales de tu lesión fue bastante, o del tajo más que nada, fue bastante charlado, y la verdad, generó mucha preocupación. ¿Qué fue lo que te dijeron los médicos? ¿Cómo está la pierna? Por suerte no hubo nada óseo. Profundizándose un poquito desde el punto de vista sanitario, ¿qué es lo que tenés que hacer justamente por estos días con relación a lo que te pasó? No, ahora ya estoy 10 puntos, lo que comparaba al término del partido, pero bien, fue un corte, fue bastante grande el corte, el hueso no se tocó, por suerte. Ahora se tiene que ir a realizar y apenas me siento el negocio, ya voy a poder entrar. Perfecto, vos sabés que las primeras informaciones que llegaban, hablaban incluso que te habían puesto como una mascarita de oxígeno, como que te habías no sentido bien en algún momento, desde que se te genera ello hasta que te llevan justamente a los vestuarios. Sí, fue algo gracioso, porque acá es un protocolo, que dan el hidróxido de no sé qué. Entonces, generalmente cuando hay una lesión grave o un golpe grave, te lo dan, pero es ese oxígeno que te dan, ese gas que te hace defender y te manda. Claro. Porque yo no me sentía mal por el dolor. Claro. Te ayuda a quitar el dolor, pero a su vez como que te mareaste de más allá. Claro, claro. Y yo le preguntaba al doctor a ver si era por la lesión que me pasaba y él me dijo que no, que era por el gas. Claro, pero está bueno que lo aclares, porque la verdad preocupó. Después sí, unas fotos donde vos ya estabas de alguna manera festejando con tus compañeros generó mucha tranquilidad. Pero me imagino que habrás sido bastante consciente de lo que las primeras fotos que llegaban a Uruguay generaban la preocupación que generaba. No, no, sin duda. Al más, cuando uno ve la imagen y lo ve en vivo por ahí, ya quiere saber qué diálogo te dice el doctor. También en el momento ahí era una locura, había muchas personas. También a ver si era el ventancur que estaba... Yo no había llegado al vestuario y él ya estaba así. Claro. Preocupado, a mis compañeros, Carlos también estaba ahí. Y también, digo, para la familia, ¿no? Que está pendiente de todo y que pase una cosa así, sin saber que en los primeros minutos creo que son difíciles, pero está. Se pusieron en contacto enseguida con ellos, con mi mujer, para que se quede tranquila. Y bueno, eso después que uno ya más o menos avisa y ya sabe lo que tiene y que no es nada importante, ya las revoluciones bajan y la tranquilidad vuelve. Gastón, fue... A ver, uno vio por televisión el tremendo planchazo, pero digo, fue un partido complicado, un partido producto de lo que se jugaba también, de por ahí de pierna muy fuerte, muy conversado. ¿Cómo fue el partido? Para, de alguna manera, tratar, no de justificar lo que se hizo, pero entender un poco por qué el jugador rival fue de la manera que face a tu pierna. Sí, sí, es un juego muy físico. Por ahí a veces se dejan jugar un poco de más y se charlan un poco más de otros partidos, pero la Champions es muy difícil. Cada partido de... Yo, tal vez fue el último y si te enchufás le podés ganar a cualquiera. Creo que siempre, siempre hay patada, pero por ahí es un segundo, ¿no? Por ahí capaz no quería lastimarme, pero me lastimó, así que son segundos que uno por ahí tiene que pensar un poco más lo que puede llegar a ser, ¿no? Porque no es que vas y te hace una patada y como no pasó nada, me podía haber quebrado perfectamente. Claro, claro. Esa es cosa que por ahí se tiene que medir más, pero nada, son cosas cool. Puede pasar de todo. Estamos 95 minutos en contactos y por suerte, gracias a Dios, no pasó más que el gol. Bueno, Gastón, las felicitaciones. Ya mañana emprendiendo la vuelta aquí a nuestro país para ponerte a disposición de la selección y es el primer viaje hacia el Uruguay de tu hijo, o de tu hija. De la niña, sí. De tu hija. Niña. Sí, sí, sí. El primer viaje también. Un poco nervioso a ver cómo se va a aportar. Un gran abrazo. Nos estaremos viendo, Benegra, a lo largo de estos días en el complejo. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gastón Ramírez, directamente desde Inglaterra.